Es una investigación que duró 10 años, que está validada en todo el mundo y que sigue siendo actualizada hasta el día de hoy, que pretendió descubrir las diferencias entre lo femenino y lo masculino. Así que es una investigación que tiene el gran mérito de romper como con el machismo y el feminismo y de poder encontrarnos entre los géneros para poder aprender uno del otro. Así que es muy divertida, genera mucho encuentro, los hombres son las que más la disfrutan y la verdad que es una invitación a la familia entera. Radican 14 diferencias encontradas que no dependen de la cultura y que en el fondo está determinada en características como por ejemplo que las mujeres somos retentivas y los hombres soltadores y desde ahí nosotras hablamos más, tenemos más insistencia, preguntamos más, tenemos mejor memoria, retenemos más líquido, guardamos más cosas. Ellos al revés tienden a avanzar y así sucesivamente se describe toda la investigación. Yo tengo cinco libros y el No Quiero Crecer, que es la próxima investigación que voy a empezar a contar en Argentina a partir de ahora a finales de agosto y en septiembre en Buenos Aires, tiene que ver con la educación de los hijos y las inconsistencias y las oportunidades que los padres tenemos para educarlos mejor. Así que es una investigación maravillosa que también es una invitación a la familia, como prácticamente todas mis investigaciones, así que muy contenta de partir con esta también en Argentina. Decir cosas y hacer otras cosas, el no poner autoridad, el no poner límites, el no saber decir que no, el malamente solamente intentar ser amigos de los hijos, el no tratar de establecer vínculos que trasciendan a la pantalla, a poder educarlos a vínculos reales, etc. ¿Por qué el poner límites es clave? Porque los niños necesitan seguridad y un niño si no es estructurado en límites fijos y restrictivos en un principio no sabe después cómo moverse en libertad. Si esa estructura no se da en forma relativamente ordenada, ese niño después evidentemente experimenta signos que hacen evidenciar la falta de estos límites. Son temas que le preocupan a todas las familias, que son los temas que a mí me han abocado en las investigaciones, así que hacia eso estoy dedicada. ¿En tu caso has podido poner ese límite? Yo soy una madre muy jodida, sí. Pero como lo he hecho o no lo he hecho, tendrían que responderlo mis hijos y no yo. ¿Cómo se va a la resistencia a la figura más importante? ¿Cómo se va a laiem t gold de la señora国? ¿Cómo se va a la Vicente la Iglesia? Ha una buena idea. Gracias por ver el video.